¡Hola a todos! Bienvenidos al nuevo video Reacción. Hoy vengo con una canción que en verdad me ha sorprendido solamente por sus recomendaciones y es que Forestella en su espectacular concierto que se llevó a cabo recientemente en Corea del Sur, específicamente en Seúl, en este concierto llamado The Illusionist, pues nos ha traído un concierto increíble. Yo sé que hay un montón de canciones que poco a poco iré reaccionando, pero hoy vengo con una canción que en verdad me pareció algo súper espectacular, porque es la canción de Michael Jackson, Earth Song, que todos conocemos. Y si alguna vez escuchaste, pues la letra, el mensaje, también las expresividades o expresiones que ponía Michael Jackson en esta canción para hacer sentir y hacer conciencia a todo el mundo, hoy en las voces de los queridos miembros de Forestella, Chao Min Yu, Be Do Hung, Kang Hyu Ho, pues todos ellos han venido con este concierto espectacular. Pero sin más preámbulo, pues vamos a escucharlos interpretar esta hermosa canción famosísima. Ya saben que a mí me encanta reaccionar con las voces a capela, porque ahí vamos a ver detalles que tal vez por la música y por los gritos de los fans no los hemos escuchado. Así que acompáñenme, acompáñenme a hacer este video reacción. A ver, aquí es un concierto grabado de sus fans, de unas queridas subbellos, que me hicieron llegar a mis redes sociales. Si ustedes también tienen algún video especial que quisieran que reaccione, pues ahí me envían, aquí en la descripción dejo todos mis links de mis redes sociales para que me digan, profe Pau, quiero que reacciones a esto. Pero bueno, vamos ya con el video porque esto se ve hermoso. Así comenzó la canción. ¡Ay no! Tengo que aplaudir, pero esperen, esperen. Yo tengo que escuchar esto más HD, así que déjenme colocar estos in-ears, porque en verdad, si uno no escucha así de cerca HD, se va a perder tantos como adornos. Ustedes van a tomar en cuenta que la voz de Kang Hyun Ho es sopranista. Él tiene una voz tan linda, tan privilegiada, diré yo, porque para cantar súper alto es única. Así que ahora sí, ya estoy lista. Continúo con la canción. ¡Pero joven, qué lindo! Me encanta su voz. ¡Pero joven, qué lindo! Me encanta su voz. Me encanta a mí la voz de Be Do Hoon porque aquí está resaltando su voz como más aguda. Sí, él es barítono, pero me encanta su estilo vocal, su sonido. Uno ya cierra los ojos y lo capta rápido. Me encanta, me encanta su voz. Canta como canta aquí, ese falsete sobreagudo. Me encanta, es unas voces muy limpias. No pensé, no pensé en realidad escuchar esta maravilla. ¡Qué hermoso! Ahí veo a Min Yu también en escena, los demás haciendo las segundas voces. Esto está espectacular, me encanta. Me encanta la voz de Min Yu, él tiene una voz de tenor ligero, claro que tiene una voz aguda que también se lo distingue del grupo. Cada uno tiene como su voz particular, que uno lo escucha y dice, oh, yo sé quién es, yo sé quién es. Me encanta, me encanta su voz. Me encanta, me encanta la voz que tiene, la emoción. Ustedes pueden ver ahí que cada uno tiene como una vestimenta especial o específica para este concierto. Lo están sintiendo mucho, me gusta la puesta en escena, las luces. También había una coreografía ahí armada al inicio, me encanta. Me gusta que como hacen la dinámica de cantar fuerte y luego suave, manejan una dinámica vocal espectacular porque te atrapan con sus voces. Esta armonía que crean tanto de volumen fuerte como de volumen suave es como que, no sé, te hipnotiza, ¿sí? Tú la escuchas y te hipnotiza y me encanta cómo han hecho estos arreglos para sus voces. No los había escuchado antes, pero ya saben que Forestela siempre nos sorprende con cada arreglo vocal y musical que hacen para estos covers. A mí me encanta. Yo considero que este u suave que le cantan es como la magia en la canción, ¿sí? Si ustedes opinan lo mismo, vayan comentando magia, magia forestela. Me encanta. A mí me encanta. A mí me encanta. Ahora yo no sé quiénes somos. A mí me encanta. A mí me encanta. A mí me encanta. es todo el escenario de atrás y es que para este concierto habían indicado que iban a hacer algo como realidad virtual, no estoy segura, pero iban a poner unos escenarios así espectaculares acorde a cada canción, aquí se puede ver el escenario de atrás así como después de, no sé tal vez de alguna catástrofe natural será, no sé, no sé pero me gusta la puesta en así oh yeah what am I yesterday what am I to see 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 I need you what am I to see what am I to see what am I what am I to see esto estuvo espectacular increíble como hacían los cambios de tonos ocupaban su voz de cabeza sobreaguda se ve a Kang Hyun-ho también ahí en escena todos muy guapos claro está cada uno con una voz más alta aquí pude escuchar que Be Do Hoon se lució con esos sobreagudos espectaculares espectaculares a 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 Me encantó, son pocas las canciones que le hacen cantar súper alto Pero aquí se lució bastante su voz Normalmente estamos acostumbrados a escuchar a Pita o Kang Hyun Ho cantar súper alto Por su rango vocal o su tipo de voz sopranista o contratenor Normalmente estamos más acostumbrados a él Pero también podemos ver a Cho Min Yu Que también cantó súper alto haciendo los coros o las segundas voces Esto está espectacular Es una obra maestra Cada canción que lo cantan, cada cover que hacen Lo convierte en una obra maestra Así que me encantó sus recomendaciones Si de este concierto ven ustedes Y tienen así como una canción favorita Que quisieran que reaccionara Que no les haya escuchado antes Porque si no han visto el playlist De los videos reacción de Forest Tela Les dejo el link en la descripción Para que vayan a ver Y si de esas canciones no hay Pues ustedes me dicen Aquí esta canción reaccione porque no ha escuchado Así que yo sé que me voy a sorprender Gracias por sus recomendaciones Soy Pau Carolina, cantante, soprano, vocal coach No te olvides de compartir, comentar, darle like Y también un detalle importante Recomendarme una canción favorita Así que nos vemos en un próximo video Reacción Me ha encantado Forest Tela Y claro que extrañamos a Woody Pero yo sé que su voz estuvo en este concierto Nos vemos una próxima Adiós